No me hablas, tesoro mío, no me hablas, ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio, no ves, estoy corriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino, sufrir y penar Pero deja que beses tus labios en un solo momento Y después me voy y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraron por mí Rápame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino, sufrir y penar Pero deja que beses tus labios en un solo momento Y después me voy y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós